Foto de Internet El escritor Miguel Mejides ganó múltiples premios literarios además de ser condecorado en Italia con la Orden al Mérito. Un tumor cancerígeno acabó con la vida del reconocido cuentista Miguel Mejides, originario de Camagüey, Cuba. El también novelista murió esta mañana en La Habana, a los 68 años de edad. Su primer libro, Tiempo de Hombres, le valió en 1977 el Premio David, uno de los más importantes del país en materia literaria. La crítica literaria lo elogió por su pulcritud en prosa y el vigor de sus personajes, Miguel Mejides durante la ceremonia de entrega del Premio Italo Calvino. Foto de Internet Como cuentista destacó con El Jardín de las Flores Silvestres y Rumba Palace, con los que se hizo de los Premios Unión de Escritores y Artistas de Cuba en 1981 y el Premio Juan Rulfo, La Habitación Terrestre, Perversiones en el Prado y La Saga del Tigre, son de sus novelas más exitosas. Un dato curioso es que la obra de Miguel Mejides está mayormente publicada en Italia, donde recibió la orden al mérito por su promoción de los vínculos culturales con Cuba. Con información de F. Escritor Miguel Mejides muere tres años después del incidente, que se transmitió en vivo por televisión, el baterista demandó al programa y al presentador continuar leyendo de J. Fontana murió este miércoles a los 87 años en Nashville mientras dormía. Fue el primer baterista de Elvis Presley y continuar leyendo el autor de Doctor Sueño, Stephen King, dio el visto bueno al actor de Trainspotting Ag para dar vida a Danny Torrance de adulto continuar leyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!